Habló el señor Metiche. ¿Y vos? ¿De dónde venís? Justamente, de meterme donde no me corresponde. Así me fue. ¿Cómo es eso? Bueno, estuve con Julián recién. Y yo quise convencerlo para que él se conectara con Nato, para que hable con Nato. Y por ahí Julián, hablando con Nato, la convence de que vuelva. ¿Te gustaría tener de nuevo a Nato con nosotros? No. ¿No? No. No quiero que Nato vuelva. Quiero que esté lejos, que siga su camino. No quiero que se meta en esta debacle que está viviendo nuestra familia. ¿A poco no le saca un poco así de melodramatismo a su vida? Le le pongo un poco amor así a borbotones que le surja. Va a ver cómo va a ver la vida de otra manera. Y no le voy a dar lugar a réplica. Me voy a mi bodilla, o sea, a la bodega arriba, a buscar un buen vinito, un malueco... No, le voy a dar algo más fuerte. Un cabernet Sauvignon así que para la cena. Odio tus manipulaciones. ¿Yo, manipulador? Hola, teléfono. Por favor, Elena. Usted vaya poniendo la mesa que después yo sirvo. Permiso. No voy a trabajar mañana. Necesito tiempo para mí. ¿Problemas? No, no, todo bien. Ningún problema. ¿Tenés cara de preocupada? Cosas de trabajo que llegan a destiempo. ¿Dejamos el trabajo para otro día? ¿Lo dijimos o no? Sí. Basta de trabajo. Mañana será otro día. Mañana será otro día, sí. Ahora tenemos esta noche. Hermosa, ¿no? Y estamos los dos juntos. ¿Qué más puedo pedir? Sí, pase. Permiso. ¿Cómo vas, hermano? ¿Estás de joda vos ya, no? ¿Eh? La cara que te está de joda. Se ha levantado, ¿eh? Vamos a meter un poquito. ¿Cómo vas? Escuchame, bancada. Me pongo unos pantalones, me cambio. Y nos vamos juntos por ahí, ¿eh? Dejuega, ¿eh? Va, sí, sí, no. Estaba a punto de pedir unas pizzas, ¿viste? Quería saber qué quería, con unas birras. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Y para mí una de calabresa? ¿Calabresa? Sí, sí. Y mamá pedir un par de faenados porque se come todo. Con birra también, ¿no? Con birra. Sí. Ve la carita que es contenta que tiene la mami, ¿eh? Cómo le cambió la cara, ¿eh? ¿Estás feliz? Sí, estoy muy bien. Le brillan los suscitos. Sí, muy bien. Gracias. No, no, no. Gracias, soy muy feliz. Ay, qué mentira. Ah, no pasa nada. Gracias. Lo veo bien, Arunito, ¿eh? ¿Eh? Lo veo un poco asustado todavía, ¿eh? Ay, ya, te sigo muy asustado. Sí, es medio miedosa, es medio miedosa, ¿no? Sí, es una joya. ¿Una joya? Sí. No, yo le pedí al doctor que me deje cortarme y sacarme el riñido con una cuchara, pero no me dejó. A mí me parece que ustedes dos son igualitos. Ni ahí. Ni ahí. ¿Qué? Bueno, no, que yo pasé a saludarlo porque estoy esperando que me den el alta para irme para casa. Sí. Qué bien. Sí. Nos vemos igual, ¿no? Y estoy complicado. Tengo una semana bastante complicada, ¿viste? Después lo hablamos tranquilo, eso, ¿eh? Papá, papá. Ay, no me... Somos familia nosotros. ¿Qué te dije antes de la operación? ¿Qué te dije? Vamos a compartir el resto de nuestra vida juntos, ¿sí? Somos familia, Arunito. Bueno, los guerreros se doblan, pero... No se rompen. Bien. No se acuerden de memoria. Me gusta que se acuerde de las cosas que le dice el hermano mayor. Está bien eso, ¿eh? Gracias. No, no, no. Me lagrimé porque no me puedo ir, sino... Vamos, vamos. El señor Amador le pide disculpas por no haber asistido a la reunión. Un temita de salud, nada grave. Si le parece, mañana me comunico con usted y organizamos una nueva reunión. Bueno, gracias, ¿eh? Por entender, sobre todo. Gracias. No podés estar sin secretaria. No, ya sé, ya sé. No puedo creer que me olvidé de esa reunión. Pero bueno, es la única, ¿no? No fue tan grave. No, lo que yo no puedo creer es que Ángeles se haya ausentado del trabajo y no te haya dejado organizada la agenda. Tiene un problema con el hermano, ¿sabes? Eso fue lo que me mandó por mensaje de texto. ¿Qué pasó con el hermano? No, no, para, para, Vicky. Ya tenés demasiadas cosas en la cabeza. No metamos más datos. Estás confundida. Tranquilicemos. Olvídate. ¿Qué pasó? Fue hace mucho. Fue hace mucho y no creo que te acuerdes. No, no, no me acuerdo. Pero quiero saber qué fue lo que pasó. Vicky. Es largo, además. No vas a ir a la reunión, así que tenemos tiempo. Quiero saber qué pasó y decime la verdad. Ok. ¿Te acordás de Gloria, la mamá de Ángeles? Sí, sí, por supuesto que me acuerdo de Gloria. Se suicidó, eso lo sé. Con el tiempo nosotros supimos por qué se suicidó. Se suicidó por culpa de tu mamá. ¿Cómo? Mi amor, ¿no tocaste las medialunas? ¿Lo estás viendo? Sí, estoy hecho un festival. ¿Qué es estar hecho un festival? ¿Está bueno o está malo? No entiendo. Y depende. Y decime, ¿hoy no te toca hacer notas, fotos, algo de vida de estrella? No sé, no sé. No me importa. ¿Viste que los famosos siempre están como culpados? No tienen teléfono, no caminan por la calle, no. ¿Qué? ¿Qué decís? Yo nunca vi por acá a Bermúdez, por ejemplo. O a mi gacho caminando por la calle. Sí, bien, bueno. Bien. Ey. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer para no verte así, hijo? Nada, nada, en serio. En serio, decime, me parte. No quiero hablar, nada más. Es eso. ¿Te... ¿Te suena al celo? Sí, es serio. ¿Y que no, no pensás atender? No, no voy a atender. ¿Y si es tincho con algo importante que te tenga que decir? Que no volviste a hablar después de la foto con él. ¿Y no pensás hablar con él? Pienso hablar y mucho, pero no con él.